¿Pero luego eso no es la manera como más simplista de evitar aceptar un error, o sea, culpando a otros? No, pequeños altamontes. ¿No? Es la manera de reconocer la imperfección en el ser también y en la naturaleza. ¡Sup! ¡Ah! ¡Apréndete esto! La imperfección es la madre de la perfección. ¡Apréndete esto! Esa es la paradoja que vinimos a enseñarte. Bien, como vemos que no has aprendido nada, vamos a enseñarte dos cosas más. La primera es que aún cuando hagamos las cosas a la perfección, puede que nos sirva. Y nos quedan solamente para nosotros. No, no. Estamos hablando, por favor, un poquitito también de educación. ¿Pero en qué momento fallamos? No sé, habrá que revisar, ir al pasado y revisar. ¿Con la porra llena de sangre? No, todavía no. Vamos, tío. Pero, ¿usted cree que fue como... Yo siento que nos equivocamos. Estoy muriendo. ¿Pero en qué momento? Me mató. Estén muriendo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! 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 ¡Fuerda! Dios está aquí, está aquí. Aquí llegan estas viejas llaves. Tan cerca como el aire que respiró. Llegó el muerto. Tan cerca como la mañana de verano. ¡Llegó una! Tan cerca que cuando le hablo, él me puede... ¡Señores, por favor! ¿De dónde sale? ¡Laura! ¡Laura! ¡Ahora! Quisiéramos proponerte un duelo de baile. Un duelo en el que, si yo gano, irás a ver a tu tío. Pero si tú ganas, no tendrás que ir a verlo. ¿Qué dices? ¿Hecho? ¡Sí! ¡Hecho! Señores, a calentar. Eso es. ¡Vamos, tigre! ¡Este! ¡Pierro! ¡Eh! ¡Pierro! Ante todo el respeto, por Dios. ¡Ay, mira, me tiene una pierna de ella! ¡Eso no es de Dios! ¡Ay, no! ¿Por qué entonces? ¿Qué pasa con...? ¡No! ¡Va a contar las leyes universales! ¡Eso es contra natura! ¿Qué? ¡Eso no es de Dios! Sí, no es de Dios, pero yo no entiendo a Michael Giovanni cómo puede hacer eso. ¿Hacer qué? ¡Ay, no! ¡Eso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso es como un error de la naturaleza! ¡Hablando de errores de la naturaleza! ¡Nos falta el último! ¿Cuál es el último? ¡Ay, sí! Que a veces nos equivocamos a propósito. ¿A propósito? A propósito. Madelincita, mamita. ¿Sí, Dina? Con esa raya, me le como hasta la papaya. ¿Ah? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso, otra vez, digo! ¡Fuerca, usted, la raya y la papaya! ¡Mira, me raja con usted! ¡Tos de verdad no estábamos ensayando! Doña Gracie, le digo... Sí, estábamos ensayando. No, estábamos grabando. ¡Venera, no! ¡Ah, f***! ¡No! ¡Yo me saqué! ¡No! ¡Ay, yo me quiero morir! ¡Mátame! ¡Te van a matar! ¡No! ¡Mátame! ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡No! ¡No! ¡Fuéltenlo! 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 Todo lo que se muere un hombre por una mujer, ¿cuánto haría yo? ¿Por qué la sobreactuación? ¿Por qué la sobreactuación? Dios está aquí, está aquí, tan cerca como el aire que respiró. Tan cerca como la mañana de verano, tan cerca que cuando le hablen me puede oír. ¡Y esta, mi pequeño saltamontes, es la lección final que vinimos a enseñarte! Lo único que nos queda para soportar esta vida llena de incertidumbres y problemas es la risa. La risa, ya entiendo, entonces, ok, mi papá se equivoca a propósito para demostrarnos que está bien fallar y que uno no tiene que tomarse todo en serio. Sí, es que en realidad tu papá la embarra, pero es porque es un poco estúpido. Sí, por porrón. Por distraído. Por soquete. Porque se va por otro lado. Ya, 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 ya entendí, ya entendí. Listo. Errar es de humanos. La risa cambia todo. Y por eso estamos nosotros. ¡Sí! Listo. ¿Hay que reír? ¡Sí! Listo. Entonces, la última. ¿Quién escribe esto? ¡Papi! ¡Papi! Y por mí. ¡Okey! ¡Cacha! Gatico. Despiértese, Gatico. Mi amor, mi amor, la niña. Tranquilo, que la niña está dormida. Ah, sí, perdón, mi amor. Yo me quedé dormido porque estaba... A ver, Gatico, yo vine a darle las gracias y a decirle que es mi héroe. Pero yo qué hice, mi amor. Uy, pa. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Germán. Don Germán, yo quería decirle que usted tiene que sentirse muy orgulloso de mi Gatico. ¿Ah, sí? ¿Y eso como por qué o qué? Pues porque imagínese que hoy, cuando vino el apartamento estaba vuelto nada y yo no sé cómo hizo Jonathan en dos horas. Él lavó la losa, hizo la papilla, pagó hasta el recibo del agua. Mejor dicho, mi Gatico se comportó como macho. Ay, qué maravilla. Tigre, me siento muy orgulloso de usted. Sí, sí, gracias, pa. ¿Agüita? Sí, 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 agüita. Pa, gracias por ayudarme con la losa. Para eso estamos ya. Tome, dame agüita. Sí, agüita. Tome usted agüita. ¿Y puedo hacer la papilla? También. Gracias, pa. Tome la morgadita. Ah, sí, sí, sí. Tome agüita, agüita. ¿Y cómo hizo con lo del agua? Bueno, lo del agua, si me tocó, es con una ayuda adicional ya. Sí. Pa, gracias por ser imperfecto. La verdad es que lo quiero mucho. También lo quiero mucho, ya. Bien. Ni de mamá. 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 ¿Usted qué dijo? ¡Vete, mamá! Sí. Lo que Fríjol está diciendo es que errar es humano y cuando pierdas la fe, recuerda que... Dios está aquí, está aquí. Tan cerca como el aire que respiró. Tan cerca como la mañana de verano. Tan cerca que cuando le hablo él me puede oír. ¡Sí! ¡Dios está aquí, está aquí! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.